No sé qué pasa, Chiri Delba Hay mucha mierda sobre Balwa Busines libres, gente encerrá Se escuchan helicópteros sobre rola Es de esa persona que marcan Que ofrecen dignidad en la cuadra Organiza y arma la banda Tira frases, son todas buenas Ahora que está todo en silencio Hasta las estrellas se escuchan Desafina un ave alienada Rompe el sueño a las tres y media Si vamos de la mano, me llevo este regalo Guiño del fin del mundo, ahora nos perdonamos ¿Qué pasa, Chiri Delba? Hay mucha mierda sobre Balwa Busines libres, gente encerrá Se escuchan helicópteros sobre vola ¿Qué pasa, Chiri Delba? Hay mucha merda sobre Balwa Busines libres, gente encerrada Se escuchan helicópteros sobre vos ¿Quién maneja en ese infierno en el que estás bailando? ¿Quién vende en ese cielo en el que estás comprando? Rayando las paredes alta, Ruchi 5 Bichí de menudeo, está flasheando narco Si somos todas putas, dale guacha, what the fuck Ojos, color QR, escanea, cliqui, nefaga Si no hay aire, invento alturas para poder respirar Ya sé en este sistema, el amor es un capital Ahora solo te quiero escuchar Es la cura para todo mal Ahora solo te quiero escuchar Una puta vez sin querer opinar Quiero creer Que te vas a curar ¿Qué pasa, Chiri Delba? Hay mucha merda sobre Balwa Busines libres, gente encerrada Se escuchan helicópteros sobre vola ¿Qué pasa, Chiri Delba? Hay mucha merda sobre Balwa Busines libres, gente encerrada Se escuchan helicópteros sobre vos Saca la placa, concha de tu ma Así cualquiera puede pelear Cabeza de tacho y arma reglamentaria Parando a las trabas, auténtica gangsta Chiri Yeah Hey Especial dedicación a las compañeras de AMAR Trabajadoras sexuales Gracias Gracias